La vieja escuela, los toros, el jefe 36, plaza reinosa papa, hey, lyricto Y es que somos sanguinarios y somos peleoneros Los toros, vieja escuela que detonen esos cuernos Del señor 36, aquí somos brazo armado, puro cartel del golfo, fieles somos los soldados Somos sanguinarios y somos peleoneros Los toros, vieja escuela que detonen esos cuernos Del señor 36, aquí somos brazo armado, puro cartel del golfo, fieles somos sus soldados Somos sanguinarios y somos peleoneros Los toros, vieja escuela que detonen esos cuernos Del señor 36, aquí somos brazo armado, puro cartel del golfo, fieles somos sus soldados Una bola de locos, una tropa de sicarios Comales patrullando toros, mensos en los radios Nos gusta el desvergue, nos gusta tirar vergazos Y el líder de la manada parece Rambo con casco De la diestra buena de puro mando fregón Del jefe metro 60 y del jefe 42 Del jefe 43, también soldado alocado El Chetos anda recio por algo, le dicen Rambo El segundo al mando y se encarga de organizar Rangelío preparando ataques como en Pakistán Los de la vagancia y tan los del comander chino Y el compacho lo vago con sus bebés explosivos En el operativo la tortilla sin camisa Nomás con el chaleco les pega una verguiza Así se sube al monstruo y risa, risa con el barret Tirando tostonazos y gritando arriba el cartel Y es que somos sanguinarios, somos peleoneros Los toros vieja escuela que detonen esos cuernos Del señor 36, aquí somos brazo armado Puro cartel del golfo, fieles somos sus soldados Andamos dando guerra y barriendo todo pa' enfrente De la seguridad encargado el señor Méndez Que sin decir nada detona y da protección Al chaparrito lo cuida, ya sabes la misión Lo moral y el veto pelioneros y aguerridos Con puros rafagazos fierro los cuernos de chivo Que avilan con guachito por la escotilla del monstruo Con puro barretazo matando a los contrascotos La bomba hace presencia, cien once a la delincuencia Con la pura mirada se le pidan clemencia Con inteligencia y sin hacer mucho ruido Calladito hacían del guacho atento de los peligros Lo maldito en la sangre ya lo trae Tony de huer Con la chetiza pa'l refuego se reporta por los medios Sin mucho pinche pedo pa'l apoyo donde digan Peleando por comales aquellos lugares pilas Es que somos sanguinarios, somos pelioneros Los toros vieja escuela que detonen esos cuernos Del señor 36, aquí somos brazo armado Puro cartel del golfo, fieles somos soldados Y así mero, saludo especial Pa'l comandante, M39 Pa'l toro 40, pa'l toro 41 Pa'l toro 45, pa'l señor M38 Pa' los compañeros de guerra El Franklin, el Barbat, el Rofe, el Gaffe, McQueen Pa' todas las bolas de locos de la vacancia Pa' los locos sanguinarios El Catracho, el Cuervo Loco, loco, a los mandos Comandante chino Ya sabes Que andamos al millón Pa' valiar El Chetos Las Chetiza Los Comales Los Jefe 36 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 Los Jefe 36